¿Qué quieres comer? Ya deberías saberlo ¿Ah sí? Ya deberías saberlo La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla Si tú quieres complacer a una dama Debes darle de tu pollo Polla Si tú quieres complacer a una dama Dame un poco de tu pollo Polla Dame un poco de tu pollo Polla Dame un poco de tu pollo Entonces, ¿qué quieres de comer? Me provoca pollo Polla La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla